... Nos encontramos en la estación experimental agropecuaria de Intabor de Nave con el ingeniero agrónomo Hugo Kruger del sector de suelos de la experimental para charlar sobre un tema que hoy nos convoca, Hugo, que tiene que ver con la producción de verdeos y cómo hacer para mejorar la producción de verdeos en esta zona marginal, por así decirlo, aplicando tecnología de proceso para no invertir mucho, ¿no? Sí, es cierto. Es decir, lo dijiste bien, la zona, al ser marginal, es muy riesgosa para lo que se denomina tecnología de insumos, que implica una inversión que puede ser realmente cara y riesgosa en muchos casos. Entonces, tratamos de ver algunas cuestiones relacionadas con el manejo de suelos que nos permiten aumentar la producción de los verdeos de invierno sin invertir demasiado. Entonces, entre ellas podemos ver lo que es la elección del suelo, es decir, el suelo tiene una fertilidad nativa que es inherente a ese suelo, distintos suelos tienen distinta fertilidad y producen de acuerdo con esa fertilidad. Entonces, la primera etapa sería, sin ningún tipo de costo, seleccionar el suelo de acuerdo al potencial que tiene para producir. En este caso, los verdeos tienen que ser un potencial de producción alto. Después tenemos otras cuestiones, que es manejar la fertilidad. Bueno, la capacidad de retención de agua es fundamental, depende de la textura y de la profundidad del suelo. Y la fertilidad tiene mucho que ver con el nitrógeno y el fósforo. Es decir, el fósforo tendría que tener un nivel mínimo de base como para que realmente responda bien el suelo al nitrógeno. La fertilidad nitrogenada viene de distintas fuentes, es decir, no solamente del fertilizante. Puede ser por la materia orgánica del suelo, fertilidad nativa, puede ser por la presencia de algún antecesor que tuvo leguminosa o consociado con leguminosa. Sabemos que la leguminosa fija nitrógeno de la atmósfera y la deja a disposición del cultivo. E incluso algún otro cultivo que haya sido fertilizado con nitrógeno. Hay efectos residuales que se manifiestan en el cultivo que sigue y que los podemos llegar a capitalizar. Y finalmente, fertilizar con nitrógeno, pero de acuerdo con unas dosis que no sean excesivas, digamos, que no sean riesgosas. Y bueno, después de algunos años de investigación hemos visto que si tenemos entre el nitrógeno disponible en el suelo y el nitrógeno que aplicamos como fertilizante entre 50 y 70 kilos, la respuesta es buena. Por encima de ese nivel ya necesitamos que llueva bien, que el suelo sea profundo, etcétera, etcétera. Entonces, hasta 50 o 70 kilos de nitrógeno del suelo más el fertilizante, la respuesta siempre es buena. O vemos también que las actividades de capacitación que se hacen sobre este tema es un tema puntualmente que tiene mucha demanda. Hay mucha gente que está preguntando a ver con qué tecnología de proceso bajar un poco los costos, ¿no? Sí, porque eso es característico de este tipo de regiones donde estamos en un clima semiárido, no sabemos exactamente cuánto va a llover, esa es la característica del clima semiárido. Es decir, no es que llueve poco, sino que a veces llueve mucho, a veces llueve poco y otras veces no se sabe cuánto va a llover. Entonces no podemos arriesgar demasiado en insumos. Hay que poner los insumos necesarios, pero en mínima cantidad.